¡Hola, hola, peperonis! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Bueno, espero que estéis muy bien Nosotros nos acabamos de levantar hace un ratito Nos hemos desayunado, nos hemos vestido Nos vamos a la ciudad real Porque resulta que se me ha roto una tarjeta de memoria He tenido que borrar el vídeo Era el vídeo montando el árbol de Navidad Resulta que se me ha roto el plastiquito Mi ordenador no me lo lee Y nada, un follón Así que vamos a la ciudad real Vamos a comprar una tarjeta de memoria Ya por una pieza del coche de Jesús Y tengo un cabreo lo alto Luego hemos... O sea, tenemos un editor nuevo Yo usaba el MovieMarker Y ahora tenemos el Sony... No sé qué Vegas Pro No tenemos ni idea de cómo funciona O sea, estamos súper atrasados Los vídeos están saliendo... Bueno Muy mal de tiempo Porque la verdad que es que Entre que vamos a sacar la tarjeta Entre que no sabemos usar... El... El editor Que lo dejamos anoche subiendo... Convirtiéndose en película Resulta que se apagó el ordenador No se ha convertido en película Estamos llamando adelante Y ha dicho ¡Ah! Jesús no se ha subido el vídeo Ahora hemos vuelto a hacerlo Dime ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo no? Y hemos vuelto a hacerlo Y nada O sea que un cabreo ya la se está subiendo Y lo he enseñado que pasará un pinche Y subirlo desde mi ordenador No sé Un follón Así que yo creo que Me van a tener que traer una cámara nueva Un ordenador nuevo Una tarjeta de memoria nuevas ¿Verdad? Y el Banco España ¿El Banco España también? Te lo fui a Rajoy Bueno pues nada Que nos vamos Nos vamos Por eso no estoy grabando Y a Dios Jesús A por dos sacos de yeso Porque le hace falta para mañana Para el circuito Creo que es No lo sé Y sabéis que no puedo grabar Es en el coche Porque cada vez que se mueve Esta cámara es una caca Porque cada vez que se mueve El coche Se le va el volumen A la cámara Y eso Y voy a mirar también En el Word En cuanto cuesta Las cámaras Una cámara que quiero Que es Samsung Bueno no sé si a final Me compraré esa No me la voy a comprar ahora Pero ya después De los reyes y tal Lo más seguro Que me compre una cámara Porque la verdad Que como Es mi nuevo hobby Y Jesús se compra Todas las cosas Que quiere para su hobby Pues ya que me he iniciado En este hobby Quiero empezar a tener Cosas para grabar bien Y que tengan mejor calidad Y a partir de ahora Empezaré a usar El portátil de Jesús Porque es el mío Más viejo Me lo compré Hace muchos años Bueno ni siquiera Es un portátil Es un netbook Y la verdad Que va bastante No mal Sino antiguado Bueno va lento Porque por ejemplo A la hora de editar Me tardaba un montón Y ayer probé el editor En el portátil de Jesús Y es darle A la imagen Y se edita En nada Y el mío tardaba Tres, cuatro, cinco minutos Y yo cuando lo vi Dije Jesús Digo me tienes que dejar Tu portátil Digo porque es que No pierdo tiempo En editar Sabéis que voy muy justilla De tiempo Por los trabajos En la casa Y también porque me gusta Tener tiempo para mí Que no tengo Y tiempo para Jesús El poco tiempo que tengo También lo voy O sea lo voy utilizando Para grabar los Los vídeos O sea para editarlos Así que ahí perdón No es que pierda tiempo Sino que ahí se me va el tiempo Que puedo tener para mí misma Y en enero queremos empezar Los dos el gimnasio Por las mañanas O sea Tenemos que empezar A crearnos una rutina nueva Ahora en enero empezaremos No es porque sea enero Venga un objetivo nuevo Tal No, nosotros antes Íbamos mucho al gimnasio Yo siempre he ido al gimnasio De hecho este verano Estuve yendo todo el verano En el gimnasio Encima que tenía Un horario malísimo Del trabajo No malo Sino Que entraba por la mañana No tenía partido Entraba por la mañana A las cuatro menos algo Salía a las cuatro Tenía gimnasio De cuatro a cinco O cinco y media Me quedaba en el gimnasio Me duchaba Y me iba otra vez a trabajar Y en verano No Solo tengo un trabajo Porque tengo las vacaciones Como los niños En el otro trabajo Entonces Es lo que me pasaba Que Que me gusta mucho ir Pero claro Me agobiaba Porque no me daba tiempo a nada Solo por las tardes Bueno Me iba bien Porque no iba de tardes Noches a trabajar No hacía cierres Y Bueno hacía cierres Pero lo cerrábamos temprano No lo haríamos por la noche Y entonces Aprovechaba para estar con Jesús Y tampoco Tenía El Youtube Ni nada Y tampoco vivíamos En el piso Vivía en casa de mi madre Bueno Luego ya el último mes Que estuve Si estuve viviendo en el piso Y ya es cuando lo dejé Porque ya no me daba tiempo a nada Entre la mudanza Y todo el rollo Ya no me daba tiempo a nada Y nada A ver si acá abajo es su sitio Que nos vayamos ya a Ciudad Real Porque son las 12 menos 20 Y se me voy a sacar la comida En el congelador Así como no secaremos Y basta otra vez No vamos a comer A lo mejor Tocas arroz a la jugada No lo sé Estamos en el pueblo Y me he comprado En el Wharton La tarjeta de 16 GB De Kingston Y me ha costado 7,99 Me he podido grabar En el Wharton Porque estaba agarrotado De gente Estaban haciendo sorteos Como era la inauguración Nosotros hemos participado Uno Que era el de la una Te regalaban Una tablet Dos en uno Que era también Portátil Estaba muy guay Y no nos ha tocado Ojalá que os lo haya tocado Me hubiera venido genial Porque estaba diciendo Además Que mi portátil Era súper anticuado Me hubiera venido a huevo Y por eso No he podido grabar En Wharton Porque decían Que había cola Desde las 5 de la mañana Porque estaban regalando Cosas y todo el rollo Y yo no sabía nada Tampoco hubiera chocolate A las 5 de la mañana La verdad Y acabamos de venir A casa de la madre de Jesús A por unas patatas Porque voy a hacer Un solo millo al horno Con patatas Porque son las 2 menos cuarto Y no he sacado nada De carne No he hecho nada Vamos a ir a casa De la abuela de Jesús También A por un paquete De Aliexpress No sé lo que habrá venido Esperemos que sea La abuela de Navidad Aunque creemos que no Porque nos ha dicho El todo de Jesús Que es un paquete pequeño Así que puede ser Cualquier otra cosa Y luego vamos a ir A por el pan Y ya está Y Jesús ha ido A por una bujía Que era para el coche No sé dónde está Es así Es de juguete Y... 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 Nada A ver si estrenamos La tarjeta nueva He visto que se ha subido El vídeo Y la verdad que... Que no son como siempre O sea... El contenido sí Pero no está editado igual Ni nada Porque tengo que experimentar Y ahora mismo viene el fin de semana Y ya no voy a tener tiempo Para... Para experimentar Porque el lunes Tengo fiesta El lunes tengo fiesta Y poder experimentar con Jesús A ver si me entero de algo Porque no sé ni subiros Ni nada No sé hacer nada con él Y tendré que ir probando Y tal Y a ver si puedo hacer Una entrada mejor Y... Y hacer cositas A ver si encuentro tiempo Y podemos hacer las cosas mejor Me quiero dedicar más al canal Pero no... No encuentro el tiempo Para hacerlo Y nada A ver si va a Jesús Que vayamos a hacer Todas las cosas Que os he dicho Mira la manía que tiene Jesús Ya se ha comido el pico del pan ¿Verdad? Me ha dicho que partaba Por eso me ha dado la cuenta Pues nada Ya sé que hemos llegado A casa Y voy a hacer la comidita Me voy a poner el pijama Y si no nos entramos niña Nos vamos a ir a grabar La entrada del... Del vídeo ¿El pan? Bueno, mira que vamos a comer Solo millo al horno Con patatas al horno Jesús ya está zambando ¿Cómo está? Muy bueno ¿Está bueno? Moca ya en la estufita Y vamos a ver un... Un documental de la tineja En la tele Que nos gustan esas cosas Y nada Que si estáis comiendo Que buen provecho Y nosotros vamos al lío Hasta ahora Llegar De trabajar Es súper tarde Estoy súper cansadita Y nada Voy a cenar un poquito Me voy a duchar Voy a descansar Todo lo que pueda Ah, y se me olvidó contaros Que cuando fuimos a comprar Los regalitos de navidad Jesús pitaba En todas las tiendas Pero no al entrar Sino al salir Y se quita hasta el cinturón Y se quita hasta el cinturón No sabíamos que era Pero bueno Da igual Pitaba todo el rato Y ya nos reíamos Porque pitó en el Sprinter En el Decathlon En el Bricorama En todos los sitios Estuvo pitando Y nos estuvimos cachondeando Ya porque No sabíamos ya ni lo que era Volvieron a quitar la alarma De De la cartera Y la cartera Así Vamos No pitaba Y él seguía pitando Y no somos unos ladrones Así que no robamos nada Y nada Eso fue lo que nos pasó Y bueno Que Espero que tengáis Un muy buen fin de semana Que disfrutéis muchísimo Yo trabajaré muchísimo Y nada Que Muchas gracias por ver mi canal Porque yo ya me voy a acostar Voy a cenar y a acostarme Y de echarme Que estoy súper cansada Y quería dejar el blog cerrado Y ¿Qué más iba a decir? Que nada Que Muchísimas gracias por suscribiros a mi canal Los que no lo hayáis hecho Pues os invitamos A que lo hagáis Y nada Que muchos Besitos muy fuertes Para todos vosotros Y que nada Que Hasta el lunes